Yo creo que la principal actividad es construir tramas, construir redes por una parte con un grupo de docentes comprometidos que vienen trabajando en estos nueve años que ya lleva el proyecto. Venimos construyendo ahí modos de pensar juntos lo que es la enseñanza y el aprendizaje en las aulas de lengua y literatura en torno a la poesía, prácticas de lectura, prácticas de escritura, posibilidades, selección de los textos, construcción de corpus, dinámicas posibles para trabajar con nuestros estudiantes. Así que esa es una de las cuestiones, generar acuerdos ahí, formas de estar en diálogo y de nutrir juntos nuestras prácticas. Y la otra es construir redes también con un colectivo de poetas que es amplio, escritores locales de diversas trayectorias, algunos que ya tienen muchos libros publicados, que han recibido reconocimientos por su obra, y otros que por ahí se van iniciando en esta práctica a través de talleres, de distintas maneras, construir también ahí formas de convocarlos, de transmitirles la invitación, y entre todos pensar juntos cómo aportamos a un diálogo productivo para quienes están en las escuelas en torno a la poesía. ¿Cómo ha ido creciendo este espacio? ¿Cómo se ha ido fortaleciendo con la participación de las distintas instituciones que se suman? Bueno, cada institución, cuando yo digo que realmente hay una construcción con los profes en todos estos años, es porque vamos viendo que cada escuela, cada territorio le pone realmente su impronta, los profes se van apropiando y cada encuentro del APER es distinto. A veces los estudiantes han llevado adelante sus propias escrituras y sorprenden a los poetas porque les comparten eso, o los sorprenden con las lecturas que han hecho de sus poemas. A veces la dinámica es más de mesa de lectura y conversación, a veces se trata de compartir juntos un espacio creativo, así que bueno, en todo eso nosotros creemos que hay una enorme ganancia, digamos que a lo largo de estos nueve años, desde un formato mucho más rígido, y que ponía, bueno, los poetas llevaban la poesía a la escuela, se ha ganado en intercambios, en posibilidades, en gran riqueza de las prácticas. Y además esto se ha ido creciendo desde, no sé, un grupo inicial, que no recuerdo cuántas escuelas eran, pero año a año se suman otras instituciones, se va replicando con colegas, así que también hemos crecido numéricamente, y ya son eso, un colectivo de cerca de 30 poetas, unas 13, 15 instituciones que participan año a año, y bueno, y muchos profes comprometidos con sostener la enseñanza de poesía.